Apreciado hermano, apreciada hermana, los saluda Ligorio Luzán, su hermano franciscano Seglar. Vamos a hablar de los temas que vamos a tocar en el mes de abril, tanto la formación humana como la formación cristiana como la formación franciscana. Como ustedes recuerdan, ya hemos visto en el primer mes, el primer mes que corresponde al mes de febrero, en la formación humana vimos la dignidad de la persona humana y vimos también la clasificación de las personalidades, vimos los temperamentos, el carácter de las personas. En la formación cristiana tocamos el tema de la profesión de la fe en el catecismo, los números del 26 al 49. Y en marzo hablamos del Dios, bien y el encuentro del hombre, los numerales 50 y 73 del catecismo. Y en la formación franciscana vimos los tiempos de San Francisco, la época en que nació San Francisco, la vida de San Francisco, su juventud. Este último tema fue en el mes de marzo. Para el mes de abril, en la formación humana vamos a hablar de los valores, especialmente el respeto. ¿Qué es el respeto? Y lo vamos a ver con lo contrario, que es el irrespeto. En la formación cristiana vamos a hablar de la tradición apostólica, que es eso, la tradición, la revelación. Y eso lo vemos en el catecismo de las numerales 75 a 100. Y en la formación franciscana vamos a hablar de la conversión de San Francisco, el Cristo de San Damián, el beso del leproso y demás. Entonces los espero, hermano, en los próximos videos, uno sobre la formación humana, valores, otro sobre la formación cristiana, la revelación, y otro sobre la formación franciscana, la conversión de San Francisco. Nos vemos entonces, hermanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!